de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos esté acompañando. Vamos a ir como siempre con el avance de la información. El director de la Facultad de Ingeniería Civil Unidad Juliacán, el doctor Fernando García Páez, será reconocido como ingeniero civil del año. Estudiantes de la Facultad de Arquitectura presentan sus proyectos en la Expo Faguas 2019. Un total de 14.314 estudiantes universitarios realizarán su servicio social el próximo semestre. Este es solo el avance de la información. Hacemos una pausa y regresamos con los detalles. En el marco de la 55ª Asamblea General de la NUYES y a propuesta del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Iloge Guerraliera, se acordó publicar a nivel nacional un documento dirigido a los congresos locales de todos los estados, con un llamado respetuoso a que se abstengan a intentar reformar las leyes orgánicas de las universidades autónomas. La Asamblea reunió en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a rectores, directores y representantes de las 195 instituciones afiliadas a la NUYES y fue inaugurada por el subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Luciano Conchero Borges, ante la presencia del secretario general ejecutivo de la asociación, maestro Jaime Valls Bueno, hicimos una propuesta de denuncia de que hay tres iniciativas ciudadanas al margen de la comunidad universitaria, por individuos que no representan los intereses de la institución, se elabora un documento, se va a publicar a nivel nacional, contextualizando esta situación y dándole el apoyo a la Universidad Autónoma de Sinaloa y haciendo un llamado en los límites, límites en los medios de que los congresos pues se abstengan por iniciativas que no son representativas, intentar legislar una ley que solamente corresponde a la propuesta y el contexto de la misma a la comunidad universitaria. Durante su discurso inaugural, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Conchero Borges, quien se pronunció por la defensa de la autonomía de las universidades, habló de la recién aprobada reforma educativa y de la revisión profunda que se ha iniciado de ella a través del análisis para elaborar las leyes secundarias. La Universidad Autónoma de Nuevo León, y aquí agradezco a cada uno de los rectores que se encuentran a cargo de estas instituciones, el 27 de junio, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el 28 de junio, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el 2 de julio, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el 3 de julio, la Universidad de Guadalajara, el 9 de julio, y el cierre, como decía yo, se hará el 10 de julio en la Ciudad de México, en las instalaciones de la ANU. Luciano Conchero también se refirió al fondo especial que se establecerá para que la gratuidad de la educación en el país sea una realidad para el 2024, y aseguró que se trabaja para la modificación de los convenios que permita a las universidades la movilización de partidas presupuestales y del avance para la entrega del incremento salarial. A través de la unidad de administración y finanzas de la SEP, se inició toda una gestión, una vez hecho el estudio, con la colaboración de ustedes, de a cuánto asciende esta política salarial. La bienvenida a la Asamblea estuvo a cargo del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctor Alfonso Pontigo Loyola, quien reiteró el orgullo de que esta universidad haya sentado precedente en la defensa de la autonomía. Por su parte, el secretario general de ANUYES, maestro Jaime Valls Esponda, reconoció a las autoridades el que haya quedado salvaguardada íntegramente en el artículo tercero de la Constitución, la autonomía de las instituciones. Señor subsecretario Luciano Concheiro, queremos reconocer el compromiso de la subsecretaría, su digno cargo, para avanzar en la regularización y solución de los problemas financieros estructurales que ajejan a las universidades públicas estatales. Universidad Autónoma de Sinaloa El director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad Culiacán, el doctor Fernando García Páez, será reconocido como Ingeniero Civil del Año. El director de la Facultad de Ingeniería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Fernando García Páez, será reconocido como el Ingeniero Civil del Año 2019. En rueda de prensa, el presidente de la asociación, Juan Carlos Mesa Gastelum, informó que el próximo 5 de julio, en acto solemne, se hará entrega de esa distinción que otorga este organismo al catedrático universitario. Al tomar la palabra, el presidente del jurado calificador, José Ángel Noriega, dio a conocer al galardonado, quien por su amplia trayectoria en las áreas de la investigación, la docencia y grandes aportes a este rubro profesional, lo hicieron merecedor de este reconocimiento. Desde 1992, año con año, tenemos estos eventos y han sido galardonados 22 ingenieros. Hoy, en este año 2019, se tocó ser galardonado al doctor García Páez. Por su parte, Fernando García Páez agradeció al Colegio de Ingenieros por este reconocimiento a su trayectoria como ingeniero civil y por las aportaciones para mejorar las problemáticas de sequía e inundaciones que se tienen en Sinaloa. Y yo la verdad le agradezco mucho a este Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa que en esta ocasión la tabla de puntajes que ellos tienen para valorar los currículum de los sustentantes pues me ha sido favorecido. El especialista en hidráulica destacó que con esta distinción se refrenda lo que la máxima casa de estudios hace en términos de formar profesionistas íntegros capaces de responder a las necesidades de su entorno. El hecho de, digamos, de tener este reconocimiento dentro de la facultad, pues obviamente siento que va a ser una motivación para los estudiantes en el sentido de mejorar su profesión y de inscribirse a un Colegio de Ingenieros Civiles. Cabe mencionar que la entrega de este reconocimiento se realiza dentro de las festividades de la semana del Día del Ingeniero. Con imágenes de Sergio Rubio, para Informativo Guas, Marta Ortega. En más información le comentamos que estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentan sus proyectos en la Expo FAUAS 2019. Conceptos urbanos, modernos y ecológicos fue lo que se pudo apreciar en la Expo FAUAS 2019 Rosa María Moraga Mora, una actividad que reunió cientos de trabajos de alumnos de las tres licenciaturas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Noemí del Carmen Ramos Escobar, secretaria académica, expresó que esta jornada se realiza al final de cada semestre como cierre de actividades del ciclo escolar, dedicado en esta ocasión a la alumna recientemente fallecida, por lo que en su honor lleva su nombre. La idea es que los muchachos muestren sus trabajos y también tengan una retroalimentación, ellos mismos se miden, se evalúan cómo van y les ha servido mucho porque también toman algunos tips, algunas técnicas con lo que ellos pueden mejorar su trabajo. Por su parte, Rina Nereida Díaz Domínguez, coordinadora de la Licenciatura en Arquitectura, dijo que esta exposición es el producto de todo un semestre. Tenemos desde planos, maquetas, en ocasiones también tenemos exposiciones digitales y lo que se procura en esta exposición es que los muchachos muestren tanto las técnicas que usaron como la conceptualización que usaron para el desarrollo de proyectos. Esta muestra, donde convergieron diferentes conceptos desde proyectos de arquitectura mexicana y regional, composiciones arquitectónicas, planeación, paisaje y otros, Ana Lucía Espinosa Zavala, alumna de segundo grado, compartió el concepto en el que ella y sus compañeros de equipo estuvieron trabajando. Este semestre hicimos un parque biblioteca y este lo decidimos ubicar sobre el Tres Ríos a la orilla del río y pues más que nada intentamos que la biblioteca pues que las personas se interesaran por la lectura más, entonces también decidimos que la forma pues fuera distintiva y queríamos como este semestre tenemos que involucrarlos muchos en el paisaje y más que nada usar especies endémicas de Sinaloa. Con imágenes de Yaritza Cepeda para Informativo UAS, América Castro. En más información de la actividad estudiantil será un total de 14.314 estudiantes universitarios quienes realizarán su servicio social el próximo semestre. En el actual periodo de asignación de plazas de servicio social que la Dirección General de Servicio Social Universitario está llevando a cabo, dicha dependencia prioriza que los 14.304 estudiantes que el primer semestre del siguiente ciclo escolar ocuparan un espacio en un organismo público o privado asuman su vocación como brigadistas, así lo definió el doctor Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Ahorita está el proceso de asignación, ya se definieron las políticas, ya se definieron el número de plazas para cada unidad receptora y se están revisando los proyectos. En ese sentido, el titular de esta dirección citó las directrices que están tomando en cuenta y con las que el aguas pretende favorecer el cierre de brechas de desigualdad social. Primero, a población que directamente tengamos vinculación sin intermediarios, es decir, universidad y sociedad. Primera tarea. La segunda tarea de asignación va a ser con aquellas organizaciones que se constituyen para atender población en condición de exclusión social y que vienen trabajando llamadas organizaciones de la sociedad civil. Con ello vamos a hacer alianzas. Y el tercer nivel de prioridad va a ser con las instituciones públicas, que hagamos alianzas para atender la acción de los programas de acción social desde la esfera de lo público, precisamente llevando acciones que contribuyan a superar, diríamos, la parte meramente asistencialista y vayamos a formar capacidades de participación social. Por otro lado, habló de la necesidad de incrementar la eficiencia terminal de servicio social para que más estudiantes puedan titularse, ya que, de un total de 120.877 estudiantes asignados como brigadistas durante los últimos 10 años en todo el Estado, solo el 60% ha logrado concluir satisfactoriamente dicho proceso. Asimismo, adelantó que los primeros días de septiembre pondrán a disposición un taller de revisión y reestructuración de proyectos de las unidades receptoras, con la finalidad de reforzar alianzas y alinear acciones que den certeza a dichos trabajos. Con imágenes de Sergio Rubio, reporta Paninformativo Guas, Cindy Sabina. Y el Jardín de Niños de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo su festival de fin de cursos. Haciendo un recorrido por diferentes épocas, 200 pequeños del Jardín de Niños de la Universidad Autónoma de Sinaloa, teniendo como escenario el Teatro de la Torre Académica, tuvieron su festival de fin de cursos, en el que asistieron familias enteras y pudieron constatar gracia y talento de los que hoy egresan. En representación del rector de la Casa de Estudios, Dr. Juan Eulogio Guerraliera, el vicerector de la Unidad Regional Centro, José de Jesús Azueta Morales, en un breve mensaje destacó que en festivales de graduación como estos, es donde se da muestra del arduo trabajo que se lleva a cabo durante tres años con los niños de preescolar, en donde se busca siempre el desarrollo de sus habilidades sociales y académicas, pero también el fortalecimiento de los valores universales, el arte y la cultura. En su mensaje de bienvenida, la directora del Jardín de Niños de la Guasi, Dalia Berenicia Bala de Sosuna, indicó a los padres de familia el gran orgullo que representa a la comunidad académica formar a sus hijos. Estamos muy contentos de egresar a casi 200 niños de nuestro Jardín de Niños de la Universidad Autónoma de Sinaloa, muy seguros de que llevan todos los elementos para poder llegar a la primaria con las mejores herramientas. Aseguró que con la formación que se les brinda a los pequeños dentro del kinder universitario, se garantiza que el ingreso a la primaria sea un éxito, toda vez que en la formación se hace particular énfasis en lo que es el pensamiento matemático y la lectoescritura. De hecho se ha trabajado durante mucho tiempo con el festival, no solo es el presentar un bailable, también tiene otros elementos como el que hoy los niños trabajan con una orquesta, el trabajar, el trabajo también, el hacerlo con un lenguaje hoy que se hizo, que es el lenguaje de señas, trabajamos también la parte de ser parte de un equipo, entonces hemos venido fortaleciendo mucho de la educación integral en ellos y fortaleciendo mucho de los valores que van a necesitar en un futuro. Cabe señalar que en el desarrollo del programa, los asistentes, después de las palabras de las autoridades y del homenaje a la bandera, disfrutaron de siete presentaciones de bailes, los cuales fueron acompañados por una orquesta que se formó, con padres de familia y maestros del propio plantel, ganando la simpatía de todos. Para cerrar con broche de oro el Festival de Graduación de la Generación 2016-2019, encabezados por las primeras voces de Amairani Morales Serrano y Romel Eduardo Félix Osuna, cantaron Cuídame del autor Pedro Guerra, interpretación que fue ejecutada por los demás pequeños con lenguaje de señas, destacando que en el Jardín de Niños de la Guaz se trabaja con hechos en la inclusión. Cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras, no maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. En el reporte para Informativo Guaz, Concepción Quintana. En otros temas, le comentamos que la Universidad Autónoma de Sinaloa está convocando a inscribirse en las clínicas de yudo, las cuales están programadas para llevarse a cabo del 1 de julio al 3 de agosto próximos. La Universidad Autónoma de Sinaloa está invitando a los niños y jóvenes a inscribirse en las clínicas de yudo que están programadas para llevarse a cabo del 1 de julio al 3 de agosto del año en curso. Al abundar sobre los detalles de estas clínicas de verano, esto dijo el coordinador de las mismas, Elías Gómez Barajas. Nuestras autoridades universitarias han estado promoviendo hace varios años las clínicas de diferentes deportes, en este caso estamos con el yudo y vamos a empezar con el curso el 1 de julio, lunes 1 de julio y vamos a terminar el 3 de agosto, sábado, con un tono recreativo aquí en el dojo. Entre quienes lo auxiliarán en estas clínicas de yudo, Gómez Barajas mencionó a Mervin David Ley Borrantia, Joana Sánchez del Arcón, Ferry Naomi Cortés Valenzuela y Brandon Lin Valenzuela. El entrenador universitario destacó que los requisitos para ingresar son prácticamente mínimos. De ropa, los que practican karate do, el requisito para ellos sería que se traigan el uniforme de karate, los de taiwando, de taiwando, nomás lo voltean para que no les arranquen el escudo. Y la gente que no tiene uniforme puede traer un pants y una sudadera para que aguante los jalones. Gómez Barajas le reiteró a los niños y adolescentes la invitación para que se vengan a practicar judo, conscientes de que este es un deporte que permite canalizar las tensiones y enriquecer los valores que se nos inculcan en la familia. Con imágenes de Aurora Díaz, Alberto Morones, Paninformativo Guas. Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional, informativo Guas RTV. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social, de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero, le agradecemos que nos haya acompañado. Le recordamos también que puede seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal Guas Oficial. Esperamos en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo Guas Radio. Hasta la próxima.